Por el clima, que lo amerita, tienen que hacer preparaciones en frío, pero no por esto quiere decir que uno necesita que sea sumamente despojado ni soso, pueden ser. Por supuesto, las reinas son las ensaladas con ingredientes que tienen que ver con verduras de distintos tipos de colores, como para que tenga un aporte distinto de vitaminas, que se les puede adicionar, algún huevo, ir intercalando a veces con algún pescado de mar enlatado, alguna pechuga de pollo fría, alguna carne también mechada fría, todo que sea acorde a la época del año y que además nos dé placer, porque siempre que trabajamos educación alimentaria, ligamos todo tipo de hábito que se pueda perpetuar en el tiempo y que tenga que ver con el placer que me da. Si yo no consumo pescado, no es obligatorio hacerlo, hay que buscar la manera de que tenga algún aporte de proteínas en la ensalada y que sea dentro de la línea de bajo en grasa, en los enlatados, escurrirlos un poquito por el sodio, buscar la manera de que el huevo no abusar del huevo porque ya no se cree que el huevo es el cuco, pero tampoco podemos abusar de él. Entonces, huevo en la ensalada, no todos los días, sí la clara, pero la yema tiene un uso racional de 3 a 4 veces en la semana. Se puede incluir cucharadas de arroz, para quien le gusta, quien tiene problema, y cuidado con los aderezos, además de la mayonesa, que a veces uno abusa de las mayonesas en el verano. Pero ensaladas puntualmente tendrían que ser de varios colores para que haya un aporte distinto de vitaminas y después dar un poquito más de saciedad a través de las proteínas. Hay gente que utiliza algún fiambre magro, del estilo de la paleta, del jamón natural, del jamón cocido, que aporta proteína y que eso llena, porque a veces la ensaladita sola, sobre todo los hombres, no hacen la adhesión completa.